Estamos acostumbrados a ver atletas sobre el podio y que las olimpiadas sean una celebración del deporte. Pero imagínate que pintar, esculpir o ser poeta fuera un deporte olímpico. Pues no hace mucho, justamente eso era una realidad. Amigas, os voy a ser sincera, llevo este top todavía con la etiqueta puesta porque no sé qué hacer. ¿Qué opináis vosotras? A mí me gusta cómo me queda y me siento muy cómoda, pero a la vez es un poco peligroso. Espero que no se me vea una teta en este vídeo. Pido perdón y la intentaré censurar. Espero que no se me olvide censurar nada. En fin, ahora estamos todos que no cagamos con los Juegos Olímpicos y los memes que nos están dando. Aunque, para meme, esto. Ya veréis, empezamos desde el principio. Os presento a Pierre de Coubertin, o Baron de Coubertin. Él fue el fundador del Comité Olímpico Internacional, que tenía como objetivo que volviesen los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. De Coubertin era un amante del deporte, aunque tampoco era muy atlético, pero él veía el deporte como una forma de democracia, de desdibujar las líneas que había entre clases sociales, pero a la vez también como una forma de preparar a los jóvenes para la guerra. Entonces, bueno, cusetas, ¿no? Supongo. En el 1890, antes de que volviesen los Juegos Olímpicos, él propone que si se hacen unas olimpiadas tendrían que incluir aspectos más artísticos. Es decir, habría de incluir disciplinas que celebrasen tanto los músculos del cuerpo como los músculos del intelecto. Diciendo que los músculos también debían buscar elevar las más nobles formas de creación artística y literaria, buscando así celebrar la fiesta de la primavera humana. Él no concebía este revival que estaban intentando hacer de las olimpiadas sin el arte como parte del programa olímpico. Le Coubertin escribió en el diario Le Figaro «Ha llegado la hora de dar el siguiente paso y devolverle a las olimpiadas su belleza original». En la edad dorada de Olimpia, las bellas artes se combinaron armoniosamente con los Juegos Olímpicos para crear su gloria. Esto debe hacerse realidad de nuevo. Claro, la gente, ante esta propuesta, flipó. ¿Qué dice, hippie colgado? Pero de Coubertin contraatacó diciendo que en las olimpiadas OG, en las olimpiadas de Grecia, ya se hacía una cosa similar. Los clásicos buscaban la perfección y la armonía tanto del cuerpo como del intelecto. De hecho, por eso las esculturas romanas, griegas y renacentistas tienen el nepe pequeñito. Pero eso ya en un posible futuro vídeo, ya veréis. Y es que en su momento, en el Santuario de Olimpia, combinaban pruebas atléticas, similares a las que vemos hoy en día, y festivales o celebraciones más artísticas, más culturales, como visitas, recitales, teatros, música, representaciones literarias, etc. E incluso había atletas que contrataban a poetas para que, sin el caso de que ganasen, les escribiesen unas barras. Una oda a su victoria que después eran recitadas o cantadas por coros. Que digo yo, ganar una medalla olímpica está muy bien, pero tú imagínate que ganas y de repente una persona te dedica a un poema. Fantasía. He de decir que también había una competición de belleza masculina y no veo a nadie queriendo hacer este revival. Pero bueno, yo lo dejo ahí yo. Yo os he dado la idea, después si queréis me pagáis el copyright. No se sabe muy bien en qué momento se eliminó este aspecto más... Es que no quiero decir intelectual, porque a mí los atletas me parecen personas muy inteligentes, pero más cultural o más artístico. Pero se calcula que fue o en el 393 d.C., es decir, después de mil años celebrando las Olimpiadas, ya que en este momento Roma tiene como emperadora a Teodosio I el Grande. Él era cristiano, así que prohibió todas aquellas celebraciones paganas, incluyendo no solo la cultura de las Olimpiadas, sino todas las Olimpiadas. O si no fue su nieto, Teodosio II, que también era cristiano y ordenó destruir todos aquellos templos griegos. Unos templos que era para venerar a otros dioses como Zeus, y no al dios cristiano o Dios Nuestro Señor. Pero bueno, volviendo al siglo XIX, siglo XX, en las Olimpiadas de 1912, las que fueron en Estocolmo, ya se incluyeron algunas pinceladas, nunca mejor dicho, de disciplinas artísticas en los Juegos Olímpicos. Y en las de 1924, que justamente fueron en París, presentaron el Pentadón de las Musas. Un nombre que va bastante pepino. Quiero decir, la carrera de los 100 metros lisos no tiene tanto punch como el Pentadón de las Musas. Digo, que incluía competiciones de música, escultura, pintura, arquitectura y literatura. Vamos, que si eras fotógrafo, cineasta, bailarín o lo que sea, te quedabas un poquillo en el baquillo, sentado sin hacer mucho. ¿Y cuáles eran los requisitos o las normas? Pues principalmente había tres. Que no se había exhibido esa obra en ningún otro sitio antes que en los Juegos Olímpicos, aunque después, como al final las Olimpiadas eran un escaparate, podían vender sus obras, cosa que provocaría ciertos problemas después. Ahora hablaremos. Dos. Al igual que los atletas de las Olimpiadas Deportivas de aquel momento, los artistas tenían que ser amateur. No se podían presentar Lempica o Monet, por ejemplo, pero sí que se presentó Kandinsky. De hecho, no solo participó, que se llevó el oro en el 1928. Esta idea de que no se podían presentar artistas que no fueran amateurs les provocó ciertos problemas después y realmente fue lo que condenó estas disciplinas artísticas de los Juegos Olímpicos. Pero como he dicho, ya os lo explicaré. Y tres. Las creaciones tenían que seguir una temática, el deporte. Y adivinad qué, esta norma también provocó problemas. Es que fue un poco despropósito, pero bueno, la idea está guay. Además, París en este momento se convirtió en una ciudad todavía más artística, que ya lo era en aquel momento, era la cuna del arte. Pero bueno, si claro, llegar a las Olimpiadas del arte fue todavía más boom de cultura, arte y pintura. Ya que se celebró el baile olímpico, el cual tenía unos carteles hechos con litografías de Picasso. Y se celebraban diferentes eventos. Por ejemplo, en la taberna hubo un desfile de moda, de temática deportiva, pero también con muchos detalles surrealistas. También hubo performances y también competiciones deportivas como un torneo de boxeo vanguardista. He intentado buscar qué significaba eso. No lo he sabido encontrar, chica, de verdad. No lo sé, sinceramente. Pero bueno, esta competición del pentaldón de las musas estuvo cargadito de controversia, la verdad. Fue un poco dramita. Drama y conflicto. Esto es la gasolina de mi vida. Empezando por la temática. Como os he dicho, se decía que las obras tenían que estar, y cito textualmente, directamente inspiradas por la idea del deporte. Pero diferentes grupos de artistas consideraron que esto era muy restrictivo y que eso, pues básicamente limitaba el proceso creativo, con lo cual eso de las olimpiadas del arte era una cosa sin sentido. Decían que si restringes tanto el arte, el concurso no tenía ningún tipo de valor artístico ni ningún sentido. Y después está todo el tema de cómo juzgas una obra artística de forma objetiva. Me explico. En las competiciones deportivas es algo casi matemático. El ganador debe llegar a una distancia determinada. O en una carrera hay uno que llega el primero, uno el segundo y otro el tercero, que es algo muy objetivo. Has de meter una suma de pelotas en una portería, en una canasta o lo que sea. Lanzar algo muy lejos, etc. Incluso aquellos deportes como la gimnasia rítmica, el surf, el salto de trampolínico, o si que es así, que al final no es tan matemático, también se rige por unos criterios y una puntuación ya preestablecida. En plan, me lo invento, pues esta pirueta vale tanto o un error te resta tanta puntuación, etc. Con el objetivo justamente de eso, pues de que sea objetivo. Pero una competición artística que es algo subjetivo, ¿cómo se puntúa de forma objetiva? De hecho, la gracia del arte es justamente esto, que es personal y subjetivo. Esto además planteaba diferentes problemas. Para empezar, como he dicho, al ser subjetivo podías beneficiar al país del cual tú formabas parte. Incluso sin querer, porque a veces te sientes más identificado por lo que es más cercano a ti. Y al final puedes beneficiar a tu país especialmente si tu país está bajo una dictadura como la de Hitler. De hecho, en esas olimpiadas, los alemanes ganaron más de la mitad de las medallas de oro entregadas en concursos artísticos. ¿Casualidad? Supongo, ¿no? Además también está el hecho de que, como he dicho, el arte es personal, con lo cual aquello que a ti te parece una proeza pictórica o que te emociona al leerlo, a mí me puede parecer una putísima mierda. Y bueno, eso fue un problema sobre todo a la hora de entregar medallas que a veces no se llegaban ni a entregar. Imagínate tú qué frustración. Si los jueces no llegaban a un consenso y no conseguían declarar un ganador, esa medalla no se entregaba y solo se entregaba la de bronce. Arreando, que es tarde. Por ejemplo, en el 1924 ningún músico de la categoría de música recibió ninguna medalla. Tú imagínate ganar el bronce en una categoría que nadie ha ganado ni oro ni plata. Es en plan, tío, dame el oro y la plata. Es en plan de... He ganado, pero no he ganado a la vez. Guau, qué frustración. Yo estaría fatal, la verdad. Pero bueno, poco importaba porque el salseo heavy fue esto. De golpe, en la categoría de poesía presentan diferentes obras, poquitas, la verdad. Hemos de ser sinceros, no tuvo mucho éxito. El número de participantes fue bastante bajo. Pero entre estas obras había la oda al deporte. De un tal George Hohort and Martin Eshpach. Es que no sé cómo se pronuncia. Lo siento. Esta pieza lo petó llegando a ganar la medalla de oro. A los jueces les flipó. Explican que el jurado fue fusivo en sus elogios. Llamando a la pieza la ganadora con diferencia. Porque elogia al atletismo en una forma que es a la vez culta y atlética. Las ideas narrativas están ordenadas, clasificadas y expresadas en una serie que es impecable en lógica y armonía. Hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, bueno, pues han presentado una obra que les ha gustado mucho, ha ganado, ok. ¿Pero qué pasa si os digo que George Harrod and Martin Eshpach jamás existió? Esta pregunta tendría un poquito más de puncha y supiese pronunciar los nombres, pero no lo sé, lo siento. Pero bueno, ¿qué pasa si os digo que el autor no existe? Que ese nombre era un seudónimo y quien había detrás de esa oda era The Cuberthin. El que empezó todo este tinglado de las olimpiadas, las disciplinas artísticas y todo esto, pues él. ¿Cómo te quedas? Claro, eso fue un drama. The Cuberthin acaba de ganar un concurso que él mismo había organizado. Ya me jodería. Y espérate, el pavo se hizo un poquito el loco, que no sé cómo fue a recoger el premio si no lo recogió, porque claro, te iban a reconocer, no lo sé. Pero se hizo el loco y tardaron años en descubrir el pastel. Y decir, hostias, ¿no será The Cuberthin el ganador de su propio concurso? Yo me los imagino así. Claro, cuando le presentaron las evidencias, él dijo que estaba igual de sorprendido que nosotros. Que lo hizo porque le preocupaba que no hubiesen suficientes participaciones en la disciplina de poesía. Así que por eso participó y así consiguió sumar la friolera de menos de 10 participantes. Así que bueno, fue un fiasco por todos lados. Otra injusticia, pero no de este nivel, también pasó en ediciones posteriores. Que al final hacían un poco la vista gorda en cuanto a presentar obras que ya habían sido exhibidas especialmente con arquitectura. Y a eso vamos. Ya que el arquitecto Jean Wills ganó la medalla de oro por un estadio olímpico. ¿Qué estadio olímpico? Pues ese mismo, donde se estaban celebrando los Juegos Olímpicos en ese momento. Imagínate que consigues participar en el concurso de la arquitectura de los Juegos Olímpicos y que tu competidor es el arquitecto del edificio de ese concurso. Vaya púa, vaya putada, sinceramente. Otros datos interesantes de toda esta movida del arte de las Olimpiadas es que el campeón de tiro, Walter Winans, también ganó la medalla de oro de escultura con esta obra. Y junto a Alfred Jajos, campeón de natación y también medalla de plata en arquitectura, son los únicos dos personas que tienen dos medallas en cada categoría de los Juegos Olímpicos. Es decir, tanto en deporte como en arte. Aelle Tini es la única mujer que ganó una medalla de arte en las Olimpiadas, en este caso en literatura. Y la verdad es que aunque se explica todos estos fiascos, la cosa como que le costó un poquito arrancar, pero después fue cogiendo un poco de inercia. En París participaron 193 personas, que a ver, comparado con Estocolmo, que fueron 30, pues no está mal. Además que entre el jurado también teníamos personas bastante prestigiosas, como la primera mujer en ganar un premio Nobel de literatura, Selma Lagerlof, y el compositor Stravinsky. En el 1928 las Olimpiadas se celebraron en Ámsterdam, esta fue la edición en la cual ganó Kandinsky. Y allí también participó y ganó el oro Paul Landowski, con una escultura de boxeador, aunque en ese momento estaba creando el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Heavy. Y diréis, bueno, todo parece que va empezando a ir bien, ¿no? ¿Por qué hoy en día no tenemos las Olimpiadas de Arte? Porque el mismo comité que las organizó, las desorganizó. Aunque de cubertín ya había muerto, con lo cual él murió pensando que había conseguido instaurar el arte en los Juegos Olímpicos, así que bueno, me alegro por él en esa parte. Bueno, y también habiendo ganado una medalla de oro en literatura en su propio concurso, pero bueno, vamos a correr un tupido velo. Pero en 1949 se dieron cuenta que era muy complicado encontrar esa fina línea entre artistas amateurs y artistas profesionales. Empezando porque, aunque no podían presentar obras que hubiesen sido expuestas al acabar los Juegos Olímpicos, después podían vender sus obras. Cosa que solían hacer porque al final las Olimpiadas son un gran escaparate y si te puedes lucrar de eso, pues mejor. Y como ganaban dinero, es que aunque solo fueran 3 euros ya eran considerados profesionales porque se habían lucrado de su arte. Así que bueno, consideraron que eso no respetaba el espíritu amateur de los Juegos Olímpicos y eliminaron estas pruebas. Y chimpum, básicamente. ¿Qué digo yo? Una cosita así rápida. ¿Para qué quieres participar en algo que te va a dar prestigio si después no te puedes beneficiar y aprovechar esas oportunidades que te da ese prestigio? Pregunto. Es como súper incongruente, ¿no? Además que esos materiales que han usado y que probablemente han pagado de su propio bolsillo, como el cincel, el pincel, el lienzo, el barro de la escultura, ni que sea pues cubrir gastos, ¿sabes? O sea, por amor al arte no se vive, por mucho que otros lo crean. Aunque la mayoría de obras se han perdido a lo largo del tiempo y no nos han llegado hasta hoy en día, algunos dicen por su baja calidad o, como dicen los críticos, por su dudosa calidad literaria en el caso de la categoría de literatura y poesía, que bueno, quizás un poquito de razón tenían. Mira, como tenemos confianza, tenemos aquí una relación de confianza, os voy a ser sincera. Os voy a poner un slideshow con todos los galardonados y ganadores de las olimpiadas en cuanto a arte. Pero, sinceramente, son las 12 de la noche. Mañana me he despierto a las 6.40 porque trabajo. Tengo muchas ganas de ponerme este pijama que tengo aquí colgado. Así que lo que voy a hacer es dejaros un link en la descripción con la página de la Wikipedia, donde podéis chequear todo eso por si os interesa. Hay algunas piezas que todavía conservamos y que hoy en día podemos ver. Por ejemplo, la escultura del exterior del estadio Icahn Stadium en Manhattan, en Nueva York, fue la medalla de oro de escultura de París 1924. El estadio olímpico de Ámsterdam también fue el oro, pero en este caso de arquitectura. El gimnasio de Payne Whitney de la Universidad de Yale fueron plata en el 1932. Lo que sí que no nos quedan, tristemente, son las medallas. Al tiempo, a todos los galardonados se les retiró la medalla y fueron eliminados de la lista de ganadores de los Juegos Olímpicos. Y esas 151 medallas desaparecieron por completo. Hicieron como... Aquí no ha pasado nada. Aquí no... ¿Competiciones de arte en las olimpiadas? A mí no me suena eso, ¿eh? Cosa que tampoco veo justo, la verdad. O sea, la culpa de que todas estas competiciones de arte de los Juegos Olímpicos fuera un pifuostio tampoco es de los artistas. Pienso que se les tendría que dejar como parte del recorrido artístico y cultural e histórico de las olimpiadas. Al igual que sucede con disciplinas o deportes que ya no forman parte de las olimpiadas. No se han retirado esas medallas. Como el ciclismo tándem, lo de subir a la cuerda, la pelota vasca, que yo no sabía que era deporte olímpico, pero se ve que hubo un momento en que sí. A mí me parece una fantasía. Ah, y por cierto, hablando de esto, os he colgado o os colgaré un vídeo en el cual explico algunos deportes que yo considero que tendrían que ser deportes olímpicos en un futuro como la carrera de tacones, el lanzamiento de tranchete o el lanzamiento de huesos de olivas. O sea, por favor, yo quiero ver unos Juegos Olímpicos con eso. Así que si me queréis comentar algunas ideas, podéis dejarlo en los comentarios. Aunque actualmente han desaparecido estas competiciones de arte de las olimpiadas, los Juegos Olímpicos están obligados a incluir programas de actividades culturales y exhibiciones artísticas en su programa. Aunque de primeras la idea de olimpiadas de arte o competiciones entre artistas en los Juegos Olímpicos me fascina, quiero decir, como buena friki del arte y de la cultura que soy, me encantaría ver escultura, pintura, poesía, música en los Juegos Olímpicos, pero también es cierto que viendo un poco la historia y el recorrido de todo esto y viendo las diferentes problemáticas que iban surgiendo, no sé yo si es lo más coherente. También teniendo en cuenta de que una obra sea puntuada en base a unos criterios matemáticos y numéricos, no sé hasta qué nivel limita la libertad creativa y la libertad de creación. Y para mí una obra sin libertad creativa es como que está incompleta, como que le falta una patita de la mesa. Que no significa que no tenga valor, porque al final incluso aquellas obras que se crearon en la URSS, en la Alemania nazi, con normas súper estrictas, porque al final eran propaganda, también tienen un valor histórico y cultural. Pero no sé, esto de las olimpiadas del arte. ¿Qué opináis vosotros? Aunque viendo el lado positivo de las cosas, creo que toda esta historia lo que hace es explicar perfectamente por qué a muchos nos gusta el arte y nos mueve por dentro. Porque es fluido, subjetivo y libre. Y justamente por eso no encaja con los Juegos Olímpicos. Así que nada, yo lo único que pido como conclusión es que al igual que existe este meme, también incluyamos el arte a este humor. En plan siento deciros que no fue seleccionado para las olimpiadas de artistas del 1924 y después que sea esta foto, por ejemplo. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Recordar que tengo un libro sobre salseos de la historia del arte, un podcast que podéis escuchar también sobre curiosidades y preguntitas curiosas. Estoy en TikTok, Instagram casi de forma diaria. Y que nada, un besito muy grande. Os lo dejo todo en la descripción. Muchas gracias por regalarme estos minutos de vuestro día a escucharme. Adiós.